¡Diviértete y refrescate con la nueva edición limitada de la Coca-Cola Marshmallow de Coca-Cola Creations! ¡Corre a buscarla! Chiquitines, bebetines y demás, estas son las noticias del día. ¡Vámonos! Excelente día se vivió ayer, primero con el Nintendo Direct por la mañana y después con el State of Play en la tarde. Los trailers los puedes checar directamente en nuestro Facebook. Los juegos de Resident Evil Village 2, 3 y 7 tendrán sus versiones cloud directamente en Nintendo Switch. ¡Esto es una excelente noticia! Por fin tenemos novedades del juego que en su momento se conocía como Project Eve. Ahora su nombre oficial es Stellar Blade y será exclusivo de PlayStation 5. En nuestro portal web ya tenemos la reseña de los nuevos earbuds de la marca Soundpeed. Se trata de los Air 3 Pro que son bastante económicos y te sorprenderá su calidad. Filtran por completo el diseño del nuevo smartphone de Motorola. ¡Sí, Motorola no se cansa de lanzar celulares! Y se trata ahora del nuevo Moto E22, un dispositivo de gama media-baja que sorprenderá a más de uno. Por fin la nueva combi eléctrica de Volkswagen, mejor conocida como Airy Bus, ya es manejable. Bueno, al menos en Europa. Luego llegará a Estados Unidos en 2023 y quién sabe si en algún momento de la vida llegue a nuestro país. Recuerden visitarnos en todas nuestras redes sociales chiquitines. Denle like, compartan todo lo demás. Yo soy El Gior y esto es Gixila.tech Diviértete y refrescate con la nueva edición limitada de la Coca-Cola Marshmallow de Coca-Cola Creations. ¡Corre a buscarla!